El 3 de diciembre del año 2014 la Agencia Espacial Japonesa lanzó un peculiar satélite llamado Hayabusa 2 o MK2. Es este que veis aquí. Hemos efectuado una recreación 3D de este satélite o esta sonda. Esta sonda tiene por objeto de investigar un asteroide. Un asteroide muy peculiar, pero mucho. Un asteroide cuyo nombre es Ryugu, que así se llama. Si os dais cuenta, el asteroide Ryugu tiene una notable forma de diamante. Qué curioso. Pero no es solo su forma lo que ha llenado de misterio esta extraña expedición. Hay muchas cosas que rodean a esta Hayabusa, a este asteroide y, por supuesto, a lo que hay alrededor del mismo. Al final del vídeo incluso os vamos a mostrar una peculiar investigación en la que os mostramos cosas sencillamente inexplicables. Pero vamos a hacer algo de historia. La primera misión de exploración efectuada a un asteroide por la Agencia Japonesa fue allá en el año 2000, cuando la Hayabusa 1 alcanzó el asteroide Eros. Sí, el Eros. El Eros recogió muestras de su superficie y consiguió enviarlas a la Tierra. Curioso. Era la primera vez que se obtenían muestras de un asteroide en la Tierra. Si os acordáis de aquella misión, creo que incluso hicimos un vídeo hace ya mucho tiempo, si os acordáis de aquella misión, entre otras cuestiones, aparecían cosas muy extrañas en la superficie de Eros. Cosas inexplicables. Como, por ejemplo, esta que estáis viendo aquí. Esta fotografía fue tomada en la Eros y nadie sabe qué demonios es. Es como una especie de estructura, como una especie de edificio con un paso, un corredor. Es difícil de explicar. Las agencias del espacio dijeron que no, que era una piedra o que era un conjunto de piedras que hacían un efecto bastante peculiar. Sin embargo, sinceramente, a nosotros de piedras no nos parece nada. Estamos hablando de una estructura que había en aquel asteroide, el Eros. Fue tanto el interés que mostraron los japoneses por los asteroides que decidieron repetir la exploración, como hemos dicho, y pasaron de la Eros 1 a la Eros 2, que es en la que nos encontramos en estos momentos. Pero la gran pregunta sería por qué han seleccionado los japoneses este peculiar asteroide, el Ryukyu. Hay miles de asteroides. ¿Qué tiene de especial? Quizás lo más impactante sea su forma, como he dicho antes, una forma de diamante. Así como un enorme y peculiar cráter que tiene muy cerca del Ecuador. Lo extraño es que, fijaos, yo os lo comento casi casi a título anecdótico y cogerlo como queráis. Me recuerda, en cierto modo, a la luna de Saturno Japeto. Esta es la luna de Saturno Japeto. Veis que en el Ecuador hay una protuberancia. Y veis que en la parte, también, en una parte de la luna de Japeto, hay un enorme impacto de un cráter. Además, es que incluso nos recuerda a la estrella de la muerte, si lo miráis detenidamente. Es absurdo, pero yo aquí os lo cuento. Y, sin embargo, cuando vemos el Ryukyu, pues nos damos cuenta de que tiene una cierta semejanza. También tiene una protuberancia ecuatorial y también tiene un gran impacto de un asteroide o de otro meteorito. Vaya usted a saber. Bien, es como si la Ryukyu, o incluso el propio Japeto, que sería más correctamente, no Japeto, sino Japeto, fueran naves espaciales. La Ryukyu, por supuesto. Una antigua nave espacial varada en el espacio y que lleva allí eones de años. Y debido al paso del tiempo, se ha llenado de polvo y cascotes. Y en estos momentos lo que vemos es esto. Hemos decidido hacer una recreación de cómo hubiera sido, utilizando, no lo voy a negar, la imaginación de cómo hubiera sido esa extraña nave si la hubiéramos limpiado de esos cascotes. Y nos queda este efecto, esta recreación artística que os mostramos. Tal vez Japeto, disculpad, tal vez Ryugu en realidad es así. ¿Es que quizás Japón sabe algo que nosotros desconocemos sobre este asteroide? Es una buena pregunta. La longitud de Ryugu no es muy grande. O tampoco tan pequeña, ya que tiene un kilómetro. Y algunas fuentes afirman incluso que Ryugu es potencialmente peligroso para el planeta Tierra. Pero si la forma de Ryugu es extraña, ¿por qué no nos centramos un poquito en su, digamos que origen o el origen de la palabra? Y veréis que detrás de la palabra Ryugu hay algo todavía muy extraño, o más extraño si cabe. Hay una leyenda japonesa en la que se hace referencia a Ryugu. Ryugu quiere decir palacio del dragón. Un palacio mágico bajo el agua en un cuento popular japonés. Habla o cuenta la historia de un pescador, Urashima Taro, que viaja al palacio a lomos de una tortuga. Y cuando regresa lleva consigo una caja muy misteriosa, muy parecida a la Hayabusa 2, que regresa también con unas muestras. Sí, porque la Hayabusa 2 dispone también de dos minisondas. Dos minisondas que las han dado el nombre de Minerva y Mascot. Con ello, pretende hacer prospección de los diversos elementos que se encuentran en torno al asteroide. Pero incluso la Hayabusa 2 quiere y pretende recoger muestras del suelo y devolverlas a la Tierra allá en el año 2020. Como ya hizo con el asteroide Eros. Pero vamos a centrarnos en el descubrimiento que hemos hecho en el mundo desconocido. Las imágenes que la agencia japonesa ha efectuado hasta el momento, o nos ha entregado, son las siguientes. Miradlas. Es extraño, ¿verdad? Si observáis detenidamente estas imágenes, parece que muestran una superficie plana, más que tridimensional. Hombre, es cierto que incluso da la impresión de que el Sol está exactamente sobre su vertical. E incluso en algunas de ellas aparece la propia Hayabusa 2, como podéis ver en esta. Pero resulta que vemos, como ocurre en bastantes ocasiones, como algunas de esas fotografías, yo siempre lo he dicho, están como censuradas. Han recortado unos cuadros que ahí no aparecen, es como si algo hubiese que no quisieran que viéramos. Incluso si observa las últimas imágenes, cuando la Hayabusa 2 está muy cerca, parece que hubo casualmente también un fallo en la recepción de datos. Y también vemos como en algunas de ellas aparecen esos enormes parches negros que supuestamente deben ser debido a un problema de recepción. Un problema de recepción o quizás quisieron borrar algo. Lo vamos a dejar aquí. No me he resistido y he decidido finalmente efectuar un análisis forense de la fotografía. Pues sí, las fotografías pueden ser sometidas a análisis forense. Hay, digamos, que software capaz de detectar si una fotografía es manipulada, si hay elementos extraños dentro de una fotografía, cosas que no se verían en circunstancias normales. Existe un software para comprobar si los JPG han sido o no han sido tocados. Pues resulta que cuando efectué dentro del software de análisis fotográfico lo que se denomina un gradiente de luz, encontré algo muy extraño. Miren concretamente lo que aparece. Son como extraños hilos que se desprenden de su superficie. Mírenlo detenidamente. ¿Qué es eso? En una... En otra... En otra... En otra... ¿Otra más? ¿Qué es eso? Vamos a hacer una animación comparada con las imágenes originales para que usted vea este tipo de elementos extraños que aparecen en torno al asteroide. Mírenlo detenidamente. ¿Qué es eso que ahí estamos viendo? Es como que el palacio del dragón exhalase algo. Algo que no sabemos lo que es. Y algo que ha sido capaz de detectar el software forense que utilizamos. Este asteroide es mucho más extraño de lo que nosotros pensamos. Tiene, digamos que muchas más preguntas que respuestas. Y por supuesto, si Japón ha decidido invertir grandes recursos económicos en volver a un asteroide, en hacer una, digamos que investigación sobre lo ya investigado, es porque quizás hayan descubierto algo. Algo o algún secreto que se esconde detrás de Ryugu, acuérdese de ello. Y estaremos pendientes de lo que suceda en los próximos meses y de la información que JAXA o la Agencia del Espacio Japonesa nos entregue. Lo vamos a dejar en este punto. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.